¡Mari, Mari! Muy buenas tardes para quienes estamos de este lado del océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes están del otro lado. Estoy viendo con enorme satisfacción gente querida de África. Un saludo muy especialmente para la profesora Lina Caloyas en Angola. Estoy viendo gente muy querida en la República Popular China. Un saludo muy afectuoso para mi querida amiga Carolina Yuji y demás personas que están en China hoy en este evento. Un saludo para la gente que nos acompaña desde Europa. Y buenas tardes más temprano para quienes están en la hermanísima República de Chile, para quienes están en los países del Pacífico, quienes están en México. Estoy viendo gente muy, muy, muy apreciada que nos acompaña desde México. Tenemos aquí presentes a varios países de América Latina. De manera que estamos aquí en reunión fraterna, mujeres y hombres de varios continentes. Estamos aquí en una convocatoria que obedece a trabajar el extraordinario fenómeno que me ha tocado por la suerte vivir relativamente con cercanía de la nueva creación de la Constitución chilena. La Constitución chilena tan esperada, tan buscada, tan deseada, y que es la primera vez en la historia de la humanidad que una Constitución será el resultado de un pueblo que masivamente, y desafiando a los disparos de las balas, que no siempre eran de goma, desafiando a los carros muy folclóricamente llamados guanacos en Chile, que lanzaron agua y gases lacrimógenos y muchos gases lacrimógenos, que hubo momentos en los cuales en el aire de Santiago se respiraban los gases lacrimógenos. Y frente a todo eso, un pueblo entero en la manifestación en la historia de la humanidad con mayor porcentaje de un pueblo en la calle, que se recuerde, y esta manifestación genera la inevitabilidad del llamado a un plebiscito que quizás se pensó que podía llegar a frenar la marcha de la nueva Constitución y no, no lo frenó, no lo frenó, no lo frenó. Y entonces vino el plebiscito, vino la elección de la convención y la presidencia para la convención de una mujer extraordinaria, la profesora, doctora Elisa Loncón, que hoy nos está haciendo el extraordinario homenaje, que le agradecemos desde el corazón, profesora Elisa Loncón, de estarnos acompañando hoy, estar en este evento con nosotras y hacer uso de la palabra. Antes de pasar la dirección de este evento, quiero, punto uno, agradecer muy fuertemente a los queridos profesores Natalia y Ulises por haber generado desde Chile esta reunión. Quiero darles mi agradecimiento más enorme al querido profesor Damián Rodrigo Pizarro, que es quien va a coordinar, coordinación de lujo, que tendremos hoy esta reunión. Mi agradecimiento más grande y más sincero. Quiero transmitir mi agradecimiento a don Jaime Jiménez, que, ataviado hoy en día elegantemente, como se lo puede ver en su ventanita, con las vestimentas de la noble y querida etnia Mapuche, acompañado por sus hermanas indígenas de diferentes etnias, que están honrándonos hoy con su presencia, aquí nos acompaña. Quiero agradecer al profesor Fernando Parican, que nos está acompañando desde Chile también. Y quiero, en este momento y con la presencia de este maravilloso público de hermanas y hermanos de cuatro continentes que están aquí presentes, profesora, doctora Elisa Loncón. En este acto la invito oficialmente para que usted se integre al equipo de docentes del programa de cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Será un honor enorme contar con usted en nuestro equipo docente. Estando presentes aquí la profesora doctora Andrea Gastrón, Vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, el profesor doctor Sebastián Sancari, digno profesor del programa, y otros profesores y profesoras, le hago a usted esta invitación que le pido sea de aceptación indeclinable. Dejaremos pasar el periodo de sus nobles tareas al frente de la Convención Constituyente de Chile, y luego la esperaremos en nuestras aulas, Dios quiera que sea presencialmente, y que podamos volver pronto a levantar del todo esta frontera, esta frontera entre hermanos, que es la frontera de Argentina y Chile, y que asombrosamente está cerrada por primera vez en toda nuestra historia, ¿no? Por primera vez en toda nuestra historia está cerrada la frontera, esa frontera que los mapuches jamás creyeron que existiera, jamás creyeron que existiera, esa frontera que para nuestros hermanos y hermanas mapuches siempre fue una mitología, siempre fue una mentira, nunca la creyeron, qué maravillosos, nunca la creyeron, nunca la debimos haber creído esa frontera, nunca la debimos, debimos haber aprendido de las hermanas y hermanos del maravilloso pueblo mapuche, debimos haber aprendido a no creer en esa frontera, nos la creímos demasiado, y entonces la vamos a esperar a usted con nosotros, profesora. No voy a ocupar más el tiempo porque hay gente aquí a la que quiero sentarme y escuchar porque necesito aprender de ustedes. Sin más, le paso la palabra para que dirija este evento al profesor doctor Damián Rodrigo Pizarro. Adelante Damián, te escuchamos con muchísimo cariño y atención. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día, donde corresponda. Bueno, muy muy grande la emoción que tenemos en este momento por estar participando de este evento, esperemos salga de la manera en la cual lo soñamos, con Ulises y con Natalia, y la verdad es que estamos, vamos por un muy buen camino. Las palabras de Ricardo al inicio demuestran en gran parte el sentimiento que tenemos de contar con este hermoso panel y de contar con este momento histórico, más para aquellos que amamos al derecho constitucional y que pensamos que la constitución chilena tranquilamente podrá ser un modelo de constitución, digo tranquilamente, respetuosamente, que va a ser un modelo de constitución para muchas constituciones que merecen, entre ellas podría ser tranquilamente la de Argentina, que merecen una reforma y que merecen una revisión y por sobre todas las cosas que merecen, tal vez no pasar por todas esas situaciones violentas que llevaron a que el pueblo casi termine obligando a las autoridades a caer en un proceso constituyente como este, pero sí, tal vez aunarnos en un proceso constituyente igualitario, obviamente con paridad de género y con la participación ya obligatoria de todas las facciones, de todas las autoridades y por sobre todas las cosas de todas las comunidades que componen también en nuestro país. Así que tomamos y aprendemos, como decía Ricardo, de nuestros hermanos del país del Chile. Bueno, desde ya en mi rol de moderador me toca agradecerles a todos la presencia, agradecer al Departamento de Ciencias Sociales en la persona de Ricardo y de la profesora Andrea Gastrón, obviamente también al programa de cursos intensivos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, a quien Ricardo no solamente dirige, sino también es profesor, es profesor de varios de los que estamos acá y hay varios profesores también aquí acompañándonos de la misma manera que la profesora Gastrón. Agradecer a la Unión Chileno-Argentina para la integración jurídica en la persona de Pablo Gres, su presidente, de la cual también somos miembros y bueno, agradecer a todos los que de alguna manera nos acompañan hoy y nos han prestado su apoyo. Bueno, hoy la actividad Elisa Loncón y la Convención Constitucional Chilena, bien fechada para el día de hoy, trataremos de respetar los tiempos y por sobre todas las cosas también de respetar el culto que hoy un poco nos trae. Así que, si me lo permiten, yo voy a darle la palabra a Jaime Jiménez con su chichipum, por favor. Jaime. Le voy a pedir que reactive el audio a Jaime. Y que nos acompañe, por favor, con una pequeña oración. Ahí estamos, ¿sí? Sí. Lo vimos. Mari Mari, con pulamiel, Mari Mari, con pubeñí, con pubeñuy, con puchachay, Inche Jaime Jiménez Cortés, Cañi Coquimbo, María Agüeo. Saludos a todos los hermanos de Argentina, de todos los continentes que están hoy día en unión espiritual y en unión de los distintos continentes con nuestra queridísima hermana Elisa Loncol. para ella, desde acá, desde la RUCA de nuestro Lazken Mapu, de nuestro querido Coquimbo, queremos hacer un pequeño fuerza, una pequeña Nehuen para fortalecer este espacio, esta nominación que le han hecho con mucho cariño de la Universidad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, en su bicentenario, nos honra a nosotros como pueblo originario ser parte de esta escuela, ser parte de estos procesos educativos, culturales, sociales y también políticos. Así que, sin más, vamos a dar inicio con un pequeño yyecún para nuestra querida hermana Elisa Loncón y para todos los que nos acompañan. Elisa Loncón Elisa Loncón ¡Gracias! 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 pequeño para fortalecer desde las tierras de acá, de la cuarta región para nuestra querida hermana Elisa Longcón, para todo el equipo docente que ha hecho un esfuerzo importante para conectarse a nivel internacional, pero por sobre todo para unir energías para unir fuerza, para unir también intelecto y también espíritu, con todo el cariño y todo el Nehuen desde Coquimbo para nuestra hermana Elisa Longcón Antilau Muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias a usted, a sus hermanas, desde ya Vamos a ingresar ahí a la ruca Vamos ahí a la ruca Aquí nos espera el fueguito ¿Gracias a usted, a las que estábamos? ¡Gracias! 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 ahí estamos bueno Ulises Damián damos inicio entonces desde acá desde nuestra casa, desde nuestra ruca, en este espacio ancestral para que nuestra querida hermana Elisa Loncón y agradecer infinitamente a Ricardo Rabonavich Radinovich, perdón Andrea Laura Gastrón la profesora a todo el equipo docente que ha organizado este gran y magnífico evento y por supuesto a todas las hermanas que me acompañan del pueblo de Aguita, del pueblo Mapuche, del pueblo Rapanui y por supuesto a nuestra queridísima hermana Elisa Loncón así que con eso doy yo por dar el saludo protocolar que emerge desde nuestra ruca donde Elisa nos acompañó en su carrera para llegar donde hoy se encuentra como presidenta de la convención constitucional acompañado también de una hermana que estuvo también como candidata del pueblo de Aguita ella fue electa del pueblo de Aguita Gabriela Calderón para que le pido que un pequeño saludo ahí a las hermanos de Buenos Aires saludarlos a la distancia desde desde acá desde la serena de Quirque muy contenta también por la convocatoria la hermana Elisa también cuenta con todos nuestro apoyo estamos muy orgullosos por ella por el gran trabajo que está desarrollando nos representa a todas las mujeres indígenas un honor un orgullo en el fondo que ella esté ahí encabezando el proceso constituyente y le darles a todos un afectuoso saludo ahí al otro lado de la cordillera a los hermanos de Aguita Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias no sé si se ha cortado un poquitito pero bueno la verdad es que Gracias también Ahí está Gracias Jaime Gracias a ustedes a ambos Bueno continuamos la verdad es que mejor comienzo no podíamos tener así que qué más que ya con estas con estas palabras con estas bendiciones y con esta compañía bueno voy a dar la palabra a nuestra primera expositora y que esta actividad lleva principalmente su nombre a Elisa del Carmen Loncón Antileo quien se tituló como profesora de inglés de la Universidad de la Frontera en la Araucanía y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya y en la Universidad de Regina en Canadá también posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden y un doctorado en Literatura en la Universidad Católica nacida en Traigén en la región de la Araucanía en el sur de Chile Bastión Mapuche vivió su infancia en la comunidad de Fuele de Fuele Luan perdón y hoy es presidenta electa y en funciones de la Convención Constitucional de Chile Elisa Loncón le damos la palabra muchísimas gracias por su presencia Marimari Pulamien Marimari Puel Mapuche Marimari Pudomo Pulonco Pukimelfe Puxilcatufe Casi Pache Filpre Mapu Mulelu Marimari Pulamien Kokimbo Che Marimari Pudomo 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 Mapu, Convención Constitucional León. Les saludo en mi lengua, desde mi corazón y desde la memoria del pueblo mapuche, por este evento tan significativo, con tanto esfuerzo también, porque no es fácil hacer un trabajo con saludo ceremonial y de traspaso de sentimiento, por la vía de este sistema que tenemos hoy día por el sur, sin embargo, ese esfuerzo se agradece porque enaltece también un proceso que estamos viviendo acá en Chile. Quiero agradecer al doctor Ricardo Rabinovich Bergman, a Andrea Laura Gastrón y a las personas de la Universidad de Buenos Aires y al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, a todas las personas que están conectadas a esta transmisión, pero también particularmente a Jaime Jiménez, a la hermana que también a todas las hermanas y los hermanos que le acompañan en esta ceremonia, que el mismo nombra los Mapuche, Yaguita, Arapanuy, que están articulados en el saludo y el Yengipun ceremonial encabezado por Elamien Jiménez. Quiero también agradecer este ofrecimiento que me hiciera Ricardo a integrarme como profesora de la Facultad de Derecho de su departamento y, bueno, agradecer infinitamente esa valoración. prematuro para mí decir esto va a ser así. Estoy tan concentrada en el trabajo de la Convención Constitucional que es el motivo que hoy día me hace levantar, me hace descansar, me hace moderarme porque requiere de una entrega infinita para cumplir con el mandato que nos ha puesto el pueblo de Chile de darle a este país una nueva Constitución. Sin embargo, esto es la tranquilidad que siempre me llega es que es finito, tiene un tiempo de fin, no es más de un año que me voy a dedicar a este trabajo y después ya voy a quedar libre para asumir los compromisos académicos que lo he hecho también con mucha dedicación y ya habrá tiempo para decir el cómo, el cuándo, el qué. Así que muchas gracias colega por su ofrecimiento. Entrando al tema de la Convención Constitucional y mi condición de presidenta de este órgano, reiterar de que sin duda para nosotros los convencionales constituyentes electos esto no hubiera sido posible sin la movilización de los pueblos de Chile y sin la movilización inicial de las y los jóvenes, incluso niñas y niños, quienes fueron los primeros, primero que sus padres en reclamar desde el comienzo de 2000, 2006 incluso, con la revolución pingüina, el cambio del sistema educativo, demandar la calidad educativa. Fue en crecimiento la movilización de los jóvenes hasta el 18 de octubre de 2019 que marcó el hito donde los pueblos de Chile dijeron basta con un modelo económico neoliberal, un modelo político que a medida de que pasaba el tiempo iba restringiendo los derechos de los pueblos, de las organizaciones de las mujeres de todo y todas los chilenos. En ese hito hubo un acto trascendental que marcó Chile y que dice tal vez que Chile nunca más va a volver a ser igual, un ejercicio de autodeterminación de los pueblos. Nadie convocó a movilizarse pero cada grupo, cada persona, cada familia supo que tenía que hacerlo. Fue una decisión libremente determinada de salir a la calle para decir basta a este sistema que tanto dolor estaba causando. Lamentablemente la reacción desde la política del gobierno significó opresión y hay hay muchos mutilados, más de 400 personas que han perdido la vista, hay muertos, hay personas que han quedado inválidas, hay personas que que han sido presos políticos, hay presos políticos de la revuelta y no ha sido un proceso sin costos sociales, sin costos de vida humana. Sin embargo, el pueblo de Chile depositó la esperanza en nosotras, en nosotros, 155 convencionales electos, que llegamos el 4 de julio aquí a la oficina del ex congreso a asumir ese mandato. Con la convención constitucional el Estado de Chile crea un cuarto poder. Esta convención constitucional es el cuarto poder del Estado, un órgano autónomo que no está pauteado por las políticas del gobierno, sino que ha generado su propio mecanismo de toma de decisión, su propio reglamento, su propia institucionalidad. Y desde el 4 a la fecha ya hemos instalado esa institución con un órgano, con su respectivo manejo administrativo, económico, con su respectiva normativa que permiten garantizar los derechos de las y los convencionales en igualdad de condiciones. Tiene particularidades importantes. Desde que yo ingreso como presidenta, yo no ingresé por ningún partido político tradicional, no milito en ningún partido político, pero soy militante de la causa indígena desde toda la vida, desde la vida de mis padres, desde la vida de mis abuelos, desde la vida de mis antepasados. Hay una memoria histórica que me va poblando y que también me va orientando en la medida en que el tiempo uno también va madurando en la lucha. Como académica me he dedicado a la defensa de los derechos lingüísticos culturales de los pueblos y anteriormente en la participación organizativa también en la recuperación de tierra y también en la recuperación del sistema organizativo propio de los pueblos indígenas a partir de su propio derecho constitucionario de sus propias normas. Entonces el nombramiento mío no es solo un resorte individual sino que tiene el proceso de lucha del pueblo mapuche que viene desde siglos que viene de no son décadas son siglos de lucha y de resistencia que al final nos queda a nosotros como herederos de este pueblo como como miembro de este pueblo que se llama mapuche llegamos a la convención constitucional vía escaños reservados 17 escaños reservados 10 pueblos quedó dos pueblos quedaron sin representación que es el pueblo de la Patagonia y el pueblo afrodescendiente que lleva más de 500 años en el norte de Chile ellos no quedaron con representación porque el poder instituido el poder establecido maniobra con también con limitaciones de no querer compartir los poderes que tiene el estado y ellos tuvieron la decisión de dejarlos de lado sin embargo es tarea de la de la convención poder restablecer esos reconocimientos e instalar esos pueblos junto al resto en igualdad de condiciones nosotros no hemos hecho no hemos sobrepasado la decisión del pleno todas las decisiones que tomamos se hacen en la asamblea y en el pleno de la convención sin embargo acá hay que el proceso silenio hoy día hay que entenderlo con una alta delegitimación de los partidos políticos de izquierda de derecho y de centro que ya no representan los intereses de los pueblos y que en la convención a la convención llegamos todos siendo minoría hay por decir nueve minorías diferentes considerando los partidos de izquierda hasta la derecha y considerando otros conglomerados como son las naciones originarias los escaños reservados y las diversidades sexuales entonces tenemos un gobierno de minorías donde nadie tiene el poder de veto la constitución heredada de Pinochet por reforma instaló un mecanismo de votación de dos tercios para aprobar las resoluciones que se establezcan en la convención sin embargo esos dos tercios que fue un candado para impedir la representación y que los sectores populares llegaran al poder se rompió por primera vez con el plebiscito del mes de noviembre cuando el 80% de la población votó a prueba el cambio constitucional ahí se rompió ese candado de dos tercios y se rompió por la voluntad de los pueblos posteriormente nosotros cuando empezamos a trabajar hemos establecido normativas que también a cada votación rompen esos dos tercios en clave constituyente eso implica 103 votos de convencionales y los acuerdos que tenemos superan 120 130 140 casi ayer tuvimos una votación en una votación solo uno votó en contra por ejemplo y a qué se debe esa articulación porque estamos haciendo otra manera de entender la democracia ya no es la democracia de la mayoría que pasa por la minoría porque aquí somos todo minoría es una democracia de acuerdo es una democracia de compartir el poder de manera horizontal es una democracia que también considera la paridad de género entonces cada acuerdo cada paso implica activar estos elementos que son transversales la plurinacionalidad la paridad la descentralización la diversidad de política partidaria la diversidad sexual identitaria que está instalada también en los constituyentes esto una primera una segunda tarea que nosotros definimos en la convención fue ampliar la mesa directiva porque la mesa directiva de la convención somos dos personas la presidenta y el vicepresidente y nosotros llegamos a ser electos porque también nosotros propusimos que de ser electos nosotros íbamos a compartir en una mesa ampliada las decisiones de nuestra del órgano constituyente y que también nosotros íbamos a dar la posibilidad de cambiar la dirección de la convención constitucional eso antes del primer mes logramos ampliar la mesa tenemos nueve vicepresidencias cada vicepresidencia responde a un conglomerado y estando ahí en la mesa nos sirve para que esa persona se coordine con sus respectivas unidades sus respectivos grupos sus respectivos pertenencias políticas para avanzar en los acuerdos de la convención y nosotros pensábamos que nuestro mandato lo íbamos a instalar hasta el mes de septiembre octubre le pasaríamos la posta a otra a otra dupla de presidentes vicepresidente y bueno ahora estamos en discusión de reglamento que una subcomisión propone que nos quedemos seis meses la convención constitucional tiene un periodo de nueve meses ampliado tres meses más el trabajo no es fácil porque ustedes yo le estoy haciendo el relato de cómo estamos haciendo los acuerdos pero la temática que está abordando la convención constitucional es una temática nueva que viene desde otro paradigma que no es el tradicional chileno y que se puede leer en clave de movilización social cuando Chile dijo basta a este sistema neoliberal económico y político asumió en la calle la bandera del pueblo mapuche no había otro signo más representativo de la movilización social del pueblo de Chile que la bandera mapuche y eso fue simbólico y cuando me eligen a mí como presidenta de la convención constitucional yo creo que ese gesto dialoga con la presidencia que hoy día se tiene y al elegirme a mí como presidenta yo les digo soy académica pero soy militante de la lucha mapuche y de crianza en el pueblo mapuche y la cultura soy hablante del idioma he puesto a disposición todo mi conocimiento todos los valores todas las enseñanzas que tiene el pueblo mapuche como un pueblo dialogante un pueblo que tiene su protocolo un pueblo con dignidad con conocimiento con lengua que sirven incluso ha servido para destensionar conflictos que al interior de la convención se producen cuando hay posiciones ideológicas que una ataca a la otra sin duda el liderazgo entre de una mujer mapuche que instala un liderazgo también horizontal eso también ha sido valioso como los valores que nosotros tenemos instalado y en esta convivencia tan larga que llevamos de interculturalidad la nación originaria hemos sido practicantes de la interculturalidad no a nosotros no hemos nutrido de ella no hemos servido de la interculturalidad en el sentido de valorar los aportes de la otra cultura sin dejar de lado lo nuestro entonces la convención tiene instalada como grande línea política la plurinacionalidad para tener una constitución plurinacional una constitución única para todos los pueblos nosotros no hablamos de etnias hablamos de pueblos o naciones originarias que reconozca los derechos preexistentes de las naciones originarias derechos colectivos autonomía autodeterminación territorio lenguas identidades memoria y que garantice los derechos y pueda compartir el poder con las otras naciones que sea descentralizada porque Chile es un país hoy centralizado donde todo el desarrollo gira en torno a Santiago y la región están siendo abandonadas y se terminan siendo bancos de pobreza y luego también la paridad de género donde también se entiende la paridad no solamente en una visión binaria hombre-mujer sino que reivindicando la paridad de mujeres-mujeres que la historia de Chile está llena de esa colaboración entre mujeres vía el mismo sistema que hoy día tenemos que ha sido tan colonial y patriarcal esas mujeres no aparecen en la historia pero todos los movimientos sociales a lo largo de la historia tienen mujeres protagonistas y esas mujeres son las que también levantaron el movimiento feminista en Chile y que tienen nombre y tienen lucha tienen obras entonces la paridad es una de las características de la convención y en ese proceso estamos casi cumpliendo el 4 del mes de septiembre vamos a cumplir dos meses de trabajo y donde ya nos dimos la institucionalidad nos dimos el reglamento lo terminamos de votar en este mes en el mes de septiembre se acomoda todo el tema reglamentario y se crean las comisiones permanentes para empezar a trabajar los contenidos de la nueva constitución en este escenario nosotros tratamos de ser leal al mandato que nos dieron las naciones originarias y mantener la autonomía de la convención independiente del partido político de turno y también hemos tratado de cuidar la convención para que no entre al terreno de la disputa política y la coyuntura política parlamentaria electoral que hoy día tiene Chile vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esa dirección pero los cuidados también son direccionados por mí en mi condición de presidenta porque también represento a ese sector que está mirando Chile no desde la coyuntura sino para hacer los cambios profundos que nos mandataron las situaciones más complejas tienen que ver con el racismo el desconocimiento de los derechos de las naciones originarias que al ser desconocido o al no querer ser reconocido lo hacen pasar como si fueran privilegios para sectores políticos tener una intérprete en lengua mapujumun es un privilegio y no se asume como el derecho lingüístico que tienen los pueblos a hablar su lengua y son las brechas que tiene Chile por ser un país colonial que no formó ciudadanía plurinacional o ciudadanía intercultural sino que nos formó negando las diferencias e imponiendo el sistema colonial el idioma las formas de vida eurocéntrica sobre sobre el resto de la ciudadanía finalmente quiero agregar que en mi trabajo en la convención y también para las naciones originarias que a mí me y sobre todo la nación mapuche que me me propuso el desafío de ser la presidenta creo que este es el turno de las naciones originarias en la política y en las decisiones del futuro de nuestros respectivos países hay que asumir críticamente que la política y el sistema colonial que dejaron los españoles en nuestros continentes se transformó en colonialismo interno que colonizó la institución que colonizó el pensamiento nos colonizaron vía los sistemas educativos y en desprecio de los valores propios de los conocimientos otros que eran territoriales y que en realidad lejos de dañar el progreso hoy día son las herramientas que tiene la sociedad para atender la problemática la crisis macro que tenemos a nivel la crisis sistémica que no es solo de salud con el COVID sino que es también económica es también ecológica es también de relaciones hombres y mujeres y los pueblos originarios tenemos un principio de vida articulado en el buen vivir el que busca la relación de equilibrio entre los hombres y las mujeres las generaciones pero también un equilibrio de respeto entre los seres humanos con los seres de la naturaleza no digo que tenemos el paraíso porque hemos sido colonizados también porque no somos inmunes al sistema que con el cual nos han tratado de colonizar y muchos de los errores de las sociedades occidentales también la hemos llevado a nuestra vida personal familiar comunitaria y que también se instaló el patriarcado en muchas de nuestras familias sin embargo tenemos un resorte de memoria que nos permitirá corregir un resorte de pensamiento filosófico que nos podrá llevar a la reflexión y reconocer que esos principios todavía están vivos y con esos principios nosotros podríamos contribuir a la democracia una democracia diferente a la paz una paz basada en los derechos humanos fundamentales y los derechos de la naturaleza y la convivencia fraterna que necesitamos entre todos los distintos que somos y que vivimos en un territorio porque eso es nuestra condición humana no somos unos iguales a los otros sin embargo podemos convivir podemos construir juntos podemos soñar juntos una sociedad y es el gran desafío que nosotros tenemos y que esperamos llevar escribirlo en la nueva constitución eso es como una síntesis estimados colegas hermanos de la de Puelmapo Argentina y de otras naciones en síntesis es lo que nos ha ocurrido en Chile en estos casi cercanos dos meses y esperamos que esto de fruto se condense y podamos hacer la contribución que nos mandataron los diferentes pueblos de Chile de Puelmapo de Chile que me se lea y me pula bien Mariciuéu Mariciuéu profesora Elisa Loncón los aplausos a pesar de ser a la distancia son espero que los esté sintiendo porque sinceramente son son así la estamos aplaudiendo con el alma nos ha dado una clase sinceramente yo estoy sorprendido creo que con mis colegas y creo que el profesor Rabinoy ya siente porque creo que nos ha dado una clase habría que tomar esta disertación y cortarnos a todos los demás y utilizarla porque sinceramente nos ha dado una cátedra como aquí decimos nos ha dado cátedra de lo que es una convención constituyente de este proceso que Chile está iniciando que ese proceso que de alguna manera usted contó de 77 mujeres 78 hombres de aquel domingo de julio que que le eligieron como convencional constituyente como presidenta de la convención constitucional para que durante nueve meses debata redacte y apruebe una nueva constitución no es para nada no es poco el trabajo de presidir a este centenar y medio de convencionales mayoritariamente de representantes de una de una izquierda necesaria en este momento o para este momento de Chile de independientes o de representantes de pueblos originarios que harán justamente bueno que harán una tabla rasa de lo que era el texto pinochetista ¿no? esa mitad de Chile que justamente se dedicó se dedicaron durante tanto tiempo a oscurecer a humillar hoy la erige a usted la ubica como como esta mujer mapuche universitaria instruida representante para todos los niveles del universo en Chile y obviamente para toda Latinoamérica y el mundo como como una representante de este cambio así que en lo personal y creo que que puedo hacerlo extensivo también a aquellos que comparten este pensamiento creo que va a ser va a ser un objeto para para estudiar no usted sino su gestión va a ser un objeto de estudio para todos y para todas y así que le agradezco muchísimo su presencia su participación y la entrega en todo lo que nos ha transmitido bueno si se me permite continuamos con esta actividad desde ya esperamos poder continuar después de después de esto ahora nos llega también la oportunidad de oír a la profesora Andrea Laura Gastrón quien nos va a quien va a disertar perdón y ella es egresada del programa postdoctoral en estudios de género de la UCES en dos oportunidades su trabajo de investigación postdoctoral son género y argumentos de género en el poder judicial los que muestran justamente las sentencias judiciales en la Argentina bajo la dirección de Beatriz Cohen y el referato de María Inés Bergoglio Mabel Burin e Irene Meller y Sor Juana en contexto apuntes para una biografía sociocurídica de una genia bajo la dirección de Lucero Jiménez Humán y la evaluación de Enrique del Percio es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de sociología y habiendo realizado la tesis doctoral titulada entre lo justo y lo posible los abogados y la política en Argentina un estudio sociológico dirigida por Juan Agulla es especialista en sociología jurídica de la Universidad de Buenos Aires es abogada y procuradora también por la Universidad de Buenos Aires y es egresada del Colegio Nacional Buenos Aires profesora querida Andrea Laura Gastrón la escuchamos bueno qué tal muchísimas gracias Damián es muy difícil es un enorme desafío para mí hablar después de Elisa la verdad es que me dejaste sorprendida Elisa y muy feliz de haberte escuchado ¿no? ¿qué se puede agregar ahora? yo había pensado compartir un PowerPoint con ustedes fui tomando notas de todo lo que dijiste y a lo mejor a partir de algunas de tus ideas voy a ir enriqueciendo mi PowerPoint tengo el vicio de que me gusta mucho dar clase y a veces no me doy cuenta porque yo disfruto mucho pero resulta que el tiempo corre así que Damián con toda libertad te pido que me cortes cuando llegue el momento de cortarme pero no quería dejar de agradecer obviamente a Ricardo como siempre porque es el faro a Ulises a Natalia a Jaime a Damián y bueno y a Elisa por el placer de escucharlos y también agradecer a todos y todas las colegas y queridos alumnos y amigos y amigas que están hoy con nosotros la verdad es que es un lujo enorme para mí acompañar semejante evento honestamente lo digo así que bueno ahora con mi mano temblorosa realmente voy a compartir pantalla con ustedes quiero ir al comienzo voy a tratar de hacer rápido lo que tengo que decir porque hay muchas otras exposiciones también este es el final bueno no sé por qué tengo un problema aquí ahora vamos bueno acá estamos bueno este es el comienzo y esto es lo que quería decir y yo titulé mi exposición como estética del derecho con perspectiva de género cómo intervenir un mundo en transición porque lo que yo estudio en un trabajo junto con todo un equipo interdisciplinario tiene que ver con las representaciones artísticas plásticas y esto quiero rescatar algo de lo que dijo recién Elisa ella decía simbólicamente la importancia que tuvo la bandera mapuche en esas movilizaciones vivimos en el mundo de las pantallas vivimos en un mundo en el cual el sentido de la vista ha devenido realmente privilegiado respecto de los otros sentidos esto es propio del orden de lo patriarcal y entonces todo aquello que vemos también tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales se impone el poder se impone un orden jurídico se impone un orden político se impone un orden económico etcétera y nosotros nos dedicamos con todo este equipo a investigar algunas de las representaciones simbólicas ¿no es cierto? yo voy a hacer un rápido recorrido acerca de cómo aparecen las mujeres en el espacio de lo público muchas veces las mujeres asociadas a nuestro rol como madre entonces aparecen las maternidades estas son imágenes que ustedes pueden encontrar en varias ciudades del mundo en este caso la mayoría pertenecen a la ciudad de Buenos Aires no solo a nivel de la superficie sino como en este caso a nivel de los subterráneos porque esta es una imagen que está justamente en lo que ustedes llaman el metro en el subte decimos en Buenos Aires entonces esta imagen por ejemplo pertenece a la ciudad de Mar del Plata donde mucha gente va de vacaciones y cuando nos ponemos a descansar y demás vemos este tipo de imágenes maternidades y maternidades y madres de diferentes estilos estas que ustedes pueden ver acá son por supuesto de un estilo mucho más moderno entre comillas son elaborados muy posteriormente de las otras madres pero lo cierto es que tenemos madres por aquí por allá y por acuya y este es uno de los roles tradicionales pero el otro de los roles con los que o de las imágenes con los que aparecemos las mujeres en el espacio público son imágenes como estas ¿no es cierto? es decir mujeres que están allí como objeto muchas veces de mostrando sus cuerpos e intentando seducir esto es muy propio de la manera en que las mujeres somos representadas generalmente a través de miradas masculinas ¿no es cierto? ¿cómo aparecen los varones en el espacio de lo público? ¿no? desde un lugar muy distinto subidos muchas veces al pedestal al caballo y esto forma parte también de los paisajes urbanos y a través de estas imágenes obviamente se transmite mucho de aquello que no se dice y que tiene que ver con precisamente el orden o el sistema social ¿no es cierto? esto que no está dicho con palabras que uno no puede leer en los textos jurídicos pero que sin embargo no necesita de palabras porque es suficiente con la percepción a simple vista estas son imágenes que yo tomé cuando todavía íbamos a la facultad presencialmente pero que ustedes pueden ver en muchas instituciones como por ejemplo nuestra facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la justicia en este contexto muchas veces aparece como en el caso de Lola Mora la imagen que ustedes tienen ahí a la derecha como una mujer ¿no? en el prácticamente en el 90% de los casos la justicia aparece en un cuerpo femenino esto tiene que ver según algunos autores con la cultura greco-romana ¿no? porque en griego antiguo la palabra la palabra justicia verdad y todas estas palabras asociadas eran sustantivos que se asociaban a lo justo eran sustantivos femeninos y entonces aparece representándose a través de cuerpos de mujeres ¿no? como ustedes pueden ver mujeres muy bellas desde los cánones de belleza occidentales y que nos llegan a nosotros desde la cultura europea estas son otras imágenes asociadas a la justicia y a mí me gustaría terminar mi exposición como para dejar más tiempo también a nuestros colegas con las imágenes que vemos ahora en la sociedad actual la sociedad actual es una sociedad ciertamente compleja y yo creo que lo que vino a mostrarnos Elisa es parte de esta complejidad es decir vivimos en el mundo de la sociedad tecnológica tecnocrática ¿no? un mundo que a la vez en el cual se tematizan las diversidades ¿no? esto que está a la izquierda es una imagen de un botero ¿no? un torso desnudo de un botero fue objeto de investigación también de parte de nuestro equipo en relación con el tema de las discapacidades por ejemplo que es otro de los temas que hoy se están problematizando a nivel de las investigaciones entonces las diversidades los distintos colectivos las minorías esto que aparece que apareció muy claramente en la brillante exposición de Elisa ¿no? los distintos colectivos los colectivos sexuales o de género las diversidades ¿no? esto que tiene que ver también ¿no? con y cómo esto aparece digamos representado en el espacio de lo público lo que ustedes pueden ver esta imagen que está sobre la derecha es una una imagen que corresponde a una estación de subte de Buenos Aires también como ustedes pueden ver yo viajo bastante en subte y corresponde a la estación Carlos Jauregui que fue precisamente un militante por los derechos de los colectivos LGBTIQ+. bueno en ese momento se decía la comunidad homosexual ¿no? Argentina muy bien termino con estas imágenes que precisamente nos vuelven el tema hacia las interseccionalidades ¿no? también la imagen de la cautiva a la derecha y de Juana Zurduy a la izquierda ¿no? es decir este enorme desafío que implica llevar las voces de personas que tienen un perfil como el perfil de Elisa y ese es el mundo de hoy es decir mujeres que vienen de diferentes culturas ¿no? que tienen diferentes niveles de instrucción que que tienen determinados roles como podría ser el de Elisa profesora con instrucción universitaria o no pero que llevan la voz de determinados valores que a mi modo de ver podrían condensarse a partir de lo que sería una actitud fuertemente crítica por lo menos eso fue lo que yo lo que me quedó resonando digamos en la cabeza esta incomodidad hacia un orden que dejaba afuera a tanta gente a tantos pueblos a tantas naciones a tantos géneros ¿no? estos que no encajamos en esa en esa sociedad tan homogénea entonces bueno yo tenía simplemente esto para compartir con ustedes en nombre de todo el equipo de investigación muchísimas gracias y simplemente eso muchísimas gracias profesora Gastrón un honor y un privilegio siempre escucharla las imágenes todas las referencias que nos ha hecho también sirve como un poco para en tiempos de pandemia recorrer Buenos Aires me hizo recordar lugares que hace bastante que no veo así que particularmente me dio esta nostalgia pero bueno siempre es un es un privilegio sinceramente contar con con estas referencias y con estos trabajos de género que son son muy útiles y muy de visibilización así que muchísimas gracias bueno continuamos en este en este evento muy 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 especial le vamos a ceder la palabra al profesor Ulises Medina Álvarez abogado y activista socioambiental mágister en derecho del trabajo y previsión social de la universidad de concepción presidente de la ONG de conservación Wilkun Lafken cofundador de la organización Verde Montaña vocal en la unión argentino-chilena por la integración jurídica del departamento de ciencias sociales de la facultad de derecho y actualmente también cursando los cursos validos para el doctorado en derecho constitucional en la UBA facultad de derecho querido Ulises hermano tenés la palabra muchas gracias querido Damián y buenas tardes a todas y todos y en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que nos ha dado la facultad de derecho en la universidad y a nuestra querida profesora Andrea Gastón por el incondicional apoyo dado a esta actividad para sacarla adelante en un momento tan crucial para la República de Chile como es el inicio de la convención constitucional y sobre todo que es un enorme motivo de orgullo también contar con la presencia de la alabian presidente Elisa Loncón presidenta de esta convención a quien quiero homenajear y queremos homenajear con esta ponencia que analiza un discurso que marcó un antes y un después en la historia del Chile republicano y esto sin duda nos emociona y nos engrandece sobre todo nos llena de esperanzas después de tanto sufrimiento producto de la represión estatal que se vivió en Chile desde octubre de 2019 muchas gracias totales la mía presidenta y a los miembros de la convención por esta oportunidad el 4 de junio del año 2021 la República de Chile sin duda vivió ese momento histórico por primera vez en la historia se instalaba una convención constitucional de forma democrática con miembros electos por los mismos ciudadanos muchos de ellos personas activas dentro de la sociedad civil pero dentro de otros aspectos que sin duda también van a pasar a la historia se encuentra que por primera vez se implementa en la convención una elección que garantizó la equidad de género entre la autoridad electa pero también contó con la presencia de 17 convencionales de pueblos originarios elegidos por ciudadanos pertenecientes a sus respectivas culturas con un criterio que le aseguraba escaños en base a demografía esto profundiza sin duda la integración global de todas las personas y comunidades que componen Chile asegurando una representación plural consistente en un diverso crisol de cosmovisiones que influyen en la creación de esta carta magna pero uno de los símbolos que con más emoción con más entusiasmo millones de chilenos pudimos seguir por distintas vías redes sociales televisión radio etcétera es la elección del alamien presidente Lisa Loncón como primera autoridad de la convención constitucional demostrando con hechos concretos esta convención desde su primer momento como una mujer mapuche era capaz de comenzar a derribar una serie de paradigmas una serie de prejuicios en una fracción de segundos que por siglos había segregado a la mujer y segregado a las culturas ancestrales y es que la política sin duda es una realidad simbólica y también esos símbolos son una forma de reflejar cómo el lenguaje construye una realidad marcándose a través de lo simbólico una hoja de ruta que nace de la esperanza de millones de chilenos que vislumbraron cómo el mensaje que expresó la calle a través del estadio social fue escuchado efectivamente por parte de quien asumía la presidencia de la convención y ahí la importancia del discurso de Elisa Loncón que cobra vital importancia sobre todo porque marca una hoja de ruta a través de un primer acto cívico como una respuesta a las necesidades del pueblo chileno que solicitaba con clamor desde las calles desde octubre de 2019 en adelante en cuanto al inicio del discurso ya se sitúa desde una perspectiva muy especial el plurilingüismo y el lenguaje originario está presente desde el comienzo la lamien presidenta Elisa Loncón parte saludando en Mapudungún idioma del pueblo nación mapuche al que pertenece a toda la audiencia la saludó de esa misma forma sin distensión el 4 de julio destaca la primera parte un saludo global parte con un histórico marimari purlamien marimari compuche marimari chilemapu que significa un saludo a las hermanas y hermanos a todas las personas y a todo el país de Chile lo anterior nos refleja esto que no podemos perder de vista se trata de un saludo que se construye de un sentimiento de igualdad pero sobre todo de fraternidad si bien la constitución actual reconoce la igualdad entre la ley sobre todo entre hombres y mujeres en su artículo 19 número 2 no existen otros postulados constitucionales que le den una importancia y la igualdad desde lo intrínseco desde lo fraterno desde lo entrañable como se hizo Elisa Loncón al llamar a todos los pueblos que componen Chile disipando cualquier temor separatista ya que refuerza la idea de que Chile tiene que construirse reforjarse y reedificarse en bases fraternales que es uno de los tres preceptos de la revolución francesa y quizás el más olvidado otro aspecto fundamental de este discurso es que lo comienza en Mapudungún hablado en un extenso territorio de Chile que abarca desde la zona de Coquimbo hasta la región de Los Lagos en el sur austral del país a diferencia de otras constituciones latinoamericanas en Chile no se reconocen los pueblos originarios ni su cultura ni mucho menos su lengua constitucionalmente tanto la ONU como la OIT han reconocido la importancia de los derechos lingüísticos y en este punto nos debemos preguntar ¿por qué es importante entonces proteger los derechos lingüísticos en la nueva constitución? pues bien en este punto nos vamos a remitir a lo que dice la red por los derechos iluscativo y lingüístico de los pueblos indígenas de Chile ellos señalan que actualmente solo cuatro lenguas originarias se consideran vivas el quechua el aymara el mapugungun y el rapanui otras tantas como el licanantay el cahuéxcar y el yagán se consideran en extremo vulneradas el koya el yalguita y los dialectos celnam se consideran dialectos distintos lo anterior nos demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos originarios desde este factor lingüístico y si consideramos aún más que para muchos de estos pueblos la expresión del lenguaje representa una cosmovisión universal como ellos ven el universo como ellos ven lo sagrado lo religioso esto se vuelve aún más alarmante son religiones son cosmovisiones las que se están perdiendo cuando se pierde un idioma de pueblo originario el y Saloncón por lo tanto reconoce expresamente a los pueblos originarios de todo el territorio en un saludo continuando saludando a las personas que habitan los cuatro puntos cardinales de la república tan distintos tan diversos en la cosmovisión geográfica destacando a las personas que viven en esos territorios resalta que todos somos la MIEM todos somos Peñi todos somos hermanos esto sin duda es un discurso de integración transmite aquí precisamente algo que he querido sostener ese lineamiento fraternal que tiene esta nueva carta magna que se basa en la no discriminación en la no segregación en la no separatismo y en la no exclusión Chile no puede ser uno si no respeta lo diverso si no acoge a las personas desvalidas discriminadas y apartadas históricamente del poder por eso ella agradece y señala un agradecimiento a las distintas coaliciones ella lo explicó mejor que yo que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado hecho por la nación mapuche para votar por una persona que pertenece a esta etnia que es mujer llamándola a cambiar el país lo diverso de hecho señala que se presenta aún más allá del origen se presenta desde lo político Loncón recibió un respaldo transversal como ella dijo de muchas minorías que integraron la convención el diálogo los acuerdos fueron los que hicieron historia esa tarde ya que demostraron la importancia de una construcción plural una constitución basada en lo diverso ojo con algo muy importante también ella ha hablado de la nación mapuche la actual constitución sólo reconoce una nación como indisoluble la nación chilena desconoce la existencia de otras naciones originarias y hoy se está en pos de avanzar a la plurinacionalidad lo que significa una unión auténtica una unión humana desde lo diverso respetando preceptos democráticos respetando preceptos republicanos a través del diálogo a través de los acuerdos en segundo lugar nos vamos a detener precisamente en lo que es la plurinacionalidad la multiculturalidad y el feminismo como políticas de integración e igualdad y es porque el discurso refuerza estos tres aspectos fundamentales a través de lo que Loncón llama la fuerza la fuerza que le entregó la ciudadanía por medio de los convencionales constituyentes que la eligieron a ella para presidir esta importante convención pero ella señala que esta fuerza es para todo el pueblo chileno no para ella para el pueblo recalca que esta fuerza es para todas las regiones es para todos los pueblos es para todas las naciones originarias que acompañan este proceso democrático incluye aquí a las organizaciones sociales incluye a las mujeres a quien señala que se revieron a caminar contra un sistema de dominación a la diversidad sexual resalta la importancia de lo que ella llama a través de esto la instalación de una manera de ser plural democrático participativo así la presencia de lo plural está presentada y evocada a través de la transformación de la república a través de lo colectivo integra a todas las personas activamente incentiva la participación ciudadana dentro de la democracia chilena sin que nadie se sienta excluido en un Chile que acepta y fomenta la participación de todas las expresiones culturales sin exclusión de naciones y sin exclusión de género y eso es lo que dice explícitamente en cuanto a qué se refiere un Chile plurinacional un Chile intercultural que no atenta contra los derechos de la mujer de las cuidadoras que cuida la madre tierra que limpia las aguas y las libera de toda dominación explícitamente lo dice Chile se va a transformar en un estado plurinacional marcando una hoja de ruta esto implica el reconocimiento de todas las naciones originarias que componen nuestro territorio no solo la reconocida por el estado por medio de CONADI institución estatal que hoy día es la que está definiendo que es original y que no frente a la existencia de la CONADI y como la plantea la actual constitución y la institucionalidad estatal no es deber del estado más bien como se plantea hoy por parte del estado chileno que decía que es originario y que no no debiese ser más bien que el respeto el cuidado y la preservación y el evitar abuso y discriminación en sufría debe ser más bien una cuestión de que las primeras naciones reconozcan el estado chileno y no al revés todo esto está en armonía y correlación con tendencias constitucionales de hecho que se han seguido desde fines del siglo XX en América Latina a través de distintas constituciones como la colombiana la argentina boliviana venezolano ecuatoriana claro ejemplo de lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano y que recoge de forma explícita o implícita la plurinacionalidad de los estados esto responde a factores culturales y sociales innatos de latinoamérica que por primera vez en la historia de Chile se consideran en cuanto a un cambio constitucional esa conmovisión ancestral como motor considerable dentro de una nueva constitución política porque no podemos desconocer nuestro pasado y por eso es importante reconocer constitucionalmente a los pueblos y raciones originarias otro aspecto importante que destaca Elisa Blancón es la interculturalidad desde el reconocimiento de los derechos de la mujer es en cuanto a esta situación un aspecto muy importante a considerar se explicita en la actual constitución que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley pero en la realidad no es así esto es evidente desde la realidad en aspectos laborales en aspectos familiares y en aspectos sociales que se producen estas diferencias de hecho esto llevó a que muchas mujeres saliesen a la calle para el estallido social exigiendo el fin al femicidio exigiendo el fin a las más cifras de agresiones a la desigualdad que emana en aspectos tan básicos como el salario entre el hombre y la mujer en que un hombre gana ante iguales labores mucho más que la mujer en cuanto a remuneraciones en cuanto a femicidios por ejemplo solo en 2021 existen más de 600 denuncias de violencia contra la mujer que recibe carabineros solo en el trimestre de enero y marzo según la estadística el centro de estudio de análisis del delito en lo que va el 2021 hay 29.400 casos policiales de violencia contra la mujer lo que evidencia que los protocolos se necesitan tienen que ser más eficaces y concretos porque la violencia machista lejos de disminuir está aumentando sobre todo en tiempos de pandemia mucha impotencia nos produce que hasta el 2 de junio de 2021 Chile ya ha registrado 16 feminicidios consumados y 57 frustrados en ese sentido otro punto importante es la naturaleza y el agua la naturaleza y el agua requieren un punto de análisis muy especial en el discurso de Loncón toda vez que los pueblos originarios chilenos toman mucha importancia en este tópico distando mucho de la concepción neoliberal que tiene la actual constitución toda vez que la constitución de 1980 es más cercana a una visión antropocéntrica neoliberal se plasma en el tratamiento protector respecto al derecho de propiedad y un tratamiento flexible de la libertad de comercio permitiendo con toda la actitud que el agua sea tratada como un bien de consumo susceptible a apropiación privada por medio de concesiones entregadas a privados a través de derechos de aprovechamiento esto trae como consecuencia una severa crisis hídrica la gran mayoría de los derechos de aprovechamiento están en manos privadas y esto ha producido sequías esto ha producido enorme daño a comunidades sobre todo originarias que ancestralmente realizan actividades económicas relacionadas con la agricultura la ganadería y la pesca chile es el único país del mundo donde el derecho de aprovechamiento de la agua está en manos privadas y esto lo ha sostenido el centro de derecho y gestión del agua de la universidad católica de chile en su análisis agua y constitución de principios del año 2021 que analiza el tratamiento de la agua en 92 constituciones de todo el mundo si a esto sumamos que el estatuto de propiedad refuerza en la legislación chilena a través de dos decretos ley de pinochet como el 2695 que permiten la regularización de bienes raíces a través de una restricción de corto plazo y el decreto ley 701 que incentiva la actividad forestal ha hecho que poderosas empresas extractivistas de monocultivo adquieran de forma flexible miles de hectáreas de terreno muchos de los cuales pertenecen ancestralmente a pueblos originarios y han sido extirpados de estos terrenos ancestrales donde existía una enorme izquierda en biodiversidad y bosques nativos hoy no lo existe la realidad de estos terrenos y concentrados en muy pocas empresas forestales es que se han dedicado a la plantación de monocultivos además de afectar suelos erosionándolos secándolos desincentivando la recuperación de formas de vida que estaban presentes extinguiendo flor y fauna nativa que tenían una significancia espiritual para nuestros pueblos originarios y estos concentrados los espíritus ancestrales que estaban ahí presentes y hoy han desaparecido con el avance de un malentendido proceso en definitiva él y Sancloncomen en su discurso llama a superar una visión antropocentrista y enfocarnos en una visión ecocentrista donde el ser humano comprenda que tiene un rol protector de la biodiversidad y las características únicas de este planeta que nos necesita pero donde a su vez somos una especie más entre muchas existentes en nuestro mundo en cuanto a la niñez en un momento del discurso toma un tópico fundamental que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas en este punto expresa su solidaridad con el pueblo canadiense en esa semana que sufrió un horroroso hallazgo de cientos de restos fatales de niños pertenecientes a pueblos originarios en dependencia de una escuela religiosa desatando un ejemplo de cómo el colonialismo ha atacado el futuro a los pueblos originarios este es un punto muy importante ya que un estado que no se preocupa del bienestar de sus niñas y niños no tiene futuro y el estado chileno lo decimos con dolor ha fracasado en esta misión el más reciente estudio llevado adelante por el observatorio para la confianza llamado muertos bajo custodia señala que la cifra total de niñas y niños muertos bajo la dependencia del servicio nacional de menores en Chile en los últimos 10 años asciende a 1188 niños ya esto hay que sumar la cifra de 648 adultos que estaban internos en programas especiales otras cifras arrojan que son 1300 los niños sobre todo las cifras entregadas por CIPER Chile basada en aspectos policiales el comienzo de la investigación de los muertos en el CENAME por parte de la policía de investigaciones chilenas en el año 2018 determina que entre 2005 y 2016 la cifra llegaba a 1313 1313 niños muertos en dependencia del servicio nacional de menores chilenos por ello los derechos de los niños y niñas de adolescentes hoy no son reconocidos de forma expresa por la actual constitución definitivamente nos parece insólito que frente a la propiedad y la libertad de comercio se les dé un trato mejor más privilegiado en cuanto a derechos fundamentales sin mencionar en la carta fundamental chilena actual los derechos de la niñez y que Elisa Loncón en su discurso resalte la niñez es un aspecto fundamental Elisa Loncón para terminar finaliza su discurso señalando lo que significa la fundación del nuevo Chile pluralismo plurilingüismo pluriculturalismo integrar a todos los pueblos y territorios integrar a todas las mujeres todo lo anterior nos recuerda a la frase del maestro Norberto Bobbio acerca de la democracia la democracia no se funda en el consenso sino en el disenso como ha demostrado el alamiento Loncón en su discurso la democracia precisamente se funda en base a las diferencias reconociéndolas protegiéndolas en base a promover la diversidad la integración y la participación ciudadana esta es la única manera de construir una sociedad mejor basada en la dignidad respeto y sobre todo fraternidad entre todas las personas y comunidades que integramos Chile muchas gracias muchísimas gracias a vos Ulises sinceramente tu presentación y porque la verdad es que el discurso de la profesora Loncón fue imponente el 4 de julio que creo que fue el día que lo emitió nos lo compartiste lo mandaste a todos a todos los que estábamos en todos los grupos que compartíamos y la verdad es que fue algo que leímos juntos y que compartimos en ese momento porque nos llamaba la atención la rigurosidad casi como como algo quirúrgico como se habían atendido por decirlo de alguna manera cada una de las cuestiones ¿no? con qué precisión se hablaba de el primero los saludos a todas las partes a todo Chile a todas las comunidades a todos los hermanos y hermanas bien después haciendo referencia a la situación de lo de Canadá hablando de plurinacionalidad de hablar de un plurilingüe apoyando haciendo haciendo referencia a una machi a su madre a los niños a la niñez así que desde ya muchísimas gracias por todas las referencias que has hecho que ciertamente nos han ayudado y aquellos que no tuvieron la oportunidad de leer o de oír el discurso se lo recomendamos está en todas en todos los espacios web está el video en YouTube y si no también está en texto con la traducción así que les recomendamos que sinceramente puedan acceder a él muchísimas gracias Ulises vamos a continuar con esta actividad y bueno ahora nos toca nuestra número 10 que es nuestra colega y amiga Natalia Moreno Varela que es abogada encargada del Departamento de Capacitaciones Corporación Asistencia Judicial de las regiones de Atacama Coquimbo y Valparaíso académica universal perdón de la Universidad Central de Chile profesora de Derecho Político de Derecho Constitucional de Derecho de la Infancia e Historia de Derecho es mágister en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente cursando el programa de doctorado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Natalia damos la palabra gracias gracias Damián por la invitación primero que todo por la consideración la verdad es que desde el primer día en que llegué a la UBA me he sentido muy cómoda muy feliz creo que hoy también vimos que esta es una institución en la que todos tienen cabida en la que todas las identidades son reconocidas y respetadas y eso la verdad es que es maravilloso gracias también a Ricardo a Andrea al compañero de Fórmula Ulises que hemos sacado juntos esta actividad bueno yo brevemente con tu ayuda Damián que tú vas a ir mostrando unas imágenes los quiero invitar y las quiero invitar a tomar el tema que nos dejó presentado Andrea esto de los espacios públicos y pensar específicamente en los espacios públicos como el espacio público y us fundamental es decir el espacio público en el que se ejercen palabras de poder derechos fundamentales derechos políticos y que también es una dimensión territorial de la democracia quiero invitarles también a que hagamos un pequeño ejercicio práctico que viajemos a este lugar así como Andrea nos llevó a Buenos Aires yo los voy a llevar a este lugar que está acá que es el edificio del primer congreso de Chile que es en donde se celebró el día 7 de julio de 2021 la primera sesión de la convención constitucional chilena con el liderazgo de Elisa Loncón a quien por cierto admiro muchísimo y dedico estas modestas palabras quiero que reflexionemos qué pasa cuando las mujeres participan en estos espacios públicos qué pasa cuando a ellas se les reconocen sus derechos políticos se les entrega la palabra política de poder y de esta manera forzamos a la convivencia democrática a tomar adquirir una perspectiva de derecho antes de eso y siempre hago este ejercicio y se los digo principalmente a las mujeres de la sala cuando hablamos de espacios públicos generalmente vamos a pensar en las calles en las plazas también los mercados las escuelas públicas por ejemplo un edificio público un congreso cierto son espacios públicos y siempre entrego este pequeño ejercicio práctico pensemos en una de las cinco emociones básicas cierto el miedo las otras son el rechazo la tristeza la ira la alegría tratemos de situar el miedo en el mapa de la ciudad y probablemente las mujeres vamos a situar el miedo o lo vamos a vincular con un espacio público del territorio al que nosotros adscribimos puede ser tal vez la calle el lugar donde vamos a tomar la movilización el subte o tal vez regresando a casa ¿no? ¿por qué? y esto ¿por qué? mientras ustedes piensan cierto a qué lugar de la ciudad llevan al miedo porque los espacios públicos están cruzados entre otros elementos de relaciones sociales y de relaciones de poder entonces ¿qué pasa cuando estas relaciones sociales y relaciones de poder han persistido en las brechas de desigualdad? pasa que nos relacionamos en desigualdad de condiciones hombres y mujeres en estos espacios públicos ¿y por qué? si por ejemplo nos vamos a este edificio que Damián nos está mostrando nos vamos a encontrar con que los espacios públicos y los públicos las personas que ocupan estos espacios están condicionados por las civilizaciones por los regímenes políticos por colectivos que en razón de su nacimiento de su color de piel de su economía de su raza de su sexo o de otras condiciones sociales están en una situación de privilegio o de dominación y esta desigualdad en las relaciones de poder y las relaciones sociales las vamos a encontrar tanto en la infraestructura física de los espacios públicos como en las infraestructuras virtuales de estos nuevos espacios públicos que se generan por cierto producto de la internet por ejemplo las redes sociales etcétera ¿qué pasa ahora si a esa esfera pública que está contenida en la infraestructura que estamos viendo acá si quieres también puedes ir avanzando un poquito le agregamos la palabra mujer y la palabra interseccionalidad y con esto aquí me quiero referir a que no no basta con agregar la palabra mujer para empezar a examinar las tensiones de dominación de diferencia de relaciones de poder que se generan en estos espacios porque las mujeres también tenemos pluralidades en nuestras identidades entonces vamos a tener que ir analizando por ejemplo en un espacio público como este que aquí estamos viendo la imagen de Elisa en esta primera sesión ¿cómo le agregamos al elemento mujer? por ejemplo el elemento educación el color de piel ¿cómo expresa su género? ¿cuál es su expresión de su diversidad u opción sexual? ¿cuál es su ideología política? ¿su religión? por lo tanto nos vamos a encontrar también con una pluralidad de identidades en el concepto mujer y si a ese concepto mujer que estamos viendo en pantalla que es Elisa Loncón mujer indígena educada con una posición política la situamos en este espacio territorial vamos a observar este cuadro que sigue que es el que la fotografía nos está mostrando y aquí hay otros planos de ella misma presidiendo la convención frente por cierto a la representación del resto de los constituyentes chilenos Elisa Loncón se sitúa en este edificio del Congreso Nacional que aquí quiero consultar un poquito mis notas porque no alcanza a ver bien este edificio se construye en el 1857 siglo XIX en nuestro país se inaugura en 1876 sus arquitectos que en la primera imagen estaban sus nombres son todos de origen europeo Claude François Brunet Lucien No sé si lo pronuncié bien pero ya tenemos un elemento tal vez aquí algo nos está diciendo de cómo la arquitectura que es un elemento de las artes también tiene un elemento de colonialismo y qué pasa que el arte también es un constructo simbólico del poder el arte también refleja el poder político lo encontramos en la arquitectura en la pintura en la historia en la cultura y y qué pasa que a propósito de este cuadro que ahora estamos viendo en grande en pantalla que es el que preside la primera sesión de la convención constituyente al pie del cual en un escritorio firma Elisa Loncón está el acta y dirige el acto bueno este cuadro nos está mostrando no sé si puedes volver al siguiente Damián por favor ese muy bien ese es el último nos está mostrando la pintura del descubrimiento de Chile por Diego de Almagro que la pintó Pedro Suercasó este señor Pedro Suercasó es chileno por cierto pero nace en Roma en Italia nació el 10 de diciembre de 1880 y se educó en Europa estudió en la Real Escuela Superior Académica de Bellas Artes de Berlín sigue un estilo academicista en sus expresiones artísticas y cuando vuelve a Chile y asentado en la década en las primeras décadas del siglo XX se desenvuelve principalmente desde el arte con perspectiva histórica ahora ¿qué es lo que nos está presentando en este cuadro? nos está presentando una expresión del arte en un espacio público como un instrumento de la cultura y del sistema en general que nos lleva que lo que hace es programar aquello que se debe recordar y si volvemos Damián por favor a la última a la última imagen que es la que donde sale el cuadro eso muy bien gracias esta última imagen nos muestra aquello que se ha de recordar en un espacio público político que también es un espacio en donde se convive democráticamente pero hay ciertos mensajes que está transmitiendo esta obra de arte les voy a dar unos segundos para que ustedes también los miren y ojalá que puedan encontrar que puedan pasear la mirada por este cuadro mirar el emblema de los borbones mirar el conquistador el invasor español en actitud de conquista de poder y aquí hay dos indígenas dos personas que también aparecen uno en el primer plano con un aspecto derrotado sumiso cierto sentado vigilado por el perro que es un elemento también que ocupan los conquistadores españoles para dominar a los pueblos originarios y hay otro que en un plano bastante más alejado nos está mostrando le está mostrando cierto el camino a el conquistador español como una especie de de gesto no de sumisión de una sumisión más expresa entonces debajo de este cuadro que es tan simbólico que nos está mostrando aquello que el sistema nos programa para recordar hay un hay un acto de ruptura hay un acto de ruptura cuando el 7 de julio de este año Elisa Loncón preside la primera sesión de la convención constitucional chilena y con qué está rompiendo cuál es la ruptura la ruptura está está digamos en me acuerdo de la serie Dark que también a veces comentamos series en tono un poco desde la perspectiva del derecho se rompe esta continuidad espacio-temporal del paradigma del poder y la palabra política históricamente quienes han tenido el poder la palabra de poder y el protagonismo en los espacios públicos como los que hemos visto acá el Congreso Nacional y otros han sido el varón heterosexual blanco católico hasta más o menos mediados del siglo XX y de cierta pertinencia con pertinencia a cierta élite social o a cierto grupo privilegiado que se identifica con el colectivo que deriva del hombre europeo del hombre blanco europeo o si lo queremos ver ya en tono del siglo XX con el hombre americano entonces este mensaje que históricamente se instala y que se consolida como una brecha se rompe con este simbolismo y aquí cierro cierro esta pequeña idea fuerza que yo les quería compartir para invitarles a mirar los espacios públicos de nuestra ciudad en tono cierto de esta perspectiva de género y aquí está el mensaje que hoy Elisa también nos transmitió en su discurso en el que nos dio la verdad una verdadera cátedra esperemos que esta ruptura que este punto de inicio genere efectivamente estos compromisos que ella nos ha señalado como los compromisos con los que ella asume la dirección de la convención constitucional con una democracia de acuerdos con una democracia y un proceso constituyente que garantiza por primera vez en el mundo la paridad de género miren que a mí a mí hasta me emociona que interesante es que por primera vez una constitución se escriba desde los conocimientos y las experiencias situadas de las mujeres porque históricamente los hombres son quienes han participado en las discusiones constituyentes y en la producción legislativa pero poco se recoge las experiencias y los conocimientos de las mujeres en estos procesos bueno esperemos también que esta ruptura consolide por cierto la pluralidad que es una palabra que Elisa ocupó mucho una pluralidad en cuanto a las naciones que conforman el colectivo de la república chilena de las diversidades sexuales de las diversidades migrantes también por cierto que son parte de nuestro país y que promueva por cierto la descentralización y de esta manera podamos reconstruir el espacio público desde la raíz de la soberanía popular y que ahora sí se radique en el pueblo chileno y no en la nación chilena como hoy dice la constitución actualmente vigente bueno eso era lo que yo les quería compartir brevemente ojalá dejarlo cierto interesados en salir a conectarnos con los espacios públicos de nuestra ciudad con estas perspectivas de estos lentes que hoy les he presentado muchas gracias Damián muchísimas gracias a vos Natalia particularmente lo de la lo de la pintura fue algo que nos llamó la atención al punto que les comento a aquellos que no utilizan la tecnología de Google Lens pueden con el Google Lens tomar una imagen y buscarla por la red para saber dónde es que y qué es lo que significa cada imagen que aparece en la red no sé si me escuchan bien bien así que desde ya muchísimas gracias Natalia nos has dado también la posibilidad de o nos has invitado a salir a salir afuera como dijo una vez el Papa Francisco en uno de sus discursos y y bueno creo que también tiene que ver con eso con salir y ver qué es lo que nos están mostrando qué es lo que y también qué es lo que estamos como ciertamente venerando cuando apoyamos estos espacios públicos bueno tengo el honor y privilegio de ya llamar a nuestro último expositor de la tarde tarde noche mediodía mañana depende de dónde estemos que es Fernando Paira y Can Padilla que es historiador y doctor en historia de la Universidad de Santiago es postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y es académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile Fernando tiene la palabra Mari 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 Pupeño Pula Miel buenas tardes supongo que allá también acá ya casi tarde no saludarlas saludarlos a todos a todas las que que están escuchando viendo también a través de esta transmisión agradecido por la invitación de hace muy varios meses ya una coordinación y una y una logística por decirlo de alguna manera cibernética así que muy agradecido para que ustedes estén conectados ha sido larga y por eso quiero un poco plantearle alguna alguna idea hoy día en Chile el triunfo de Belisa ha generado por supuesto controversia de parte de sectores más conservadores del país mover las cosas en Chile es un país es un país más lento donde siento yo los aspectos más conservadores del país son más difíciles de modificar es un cambio cultural y político muy importante lo que estamos observando por tanto hay reacciones también a esto desde el diario el mercurio que vendría a ser como un simil no sé muy bien en Argentina ese no fue el nombre ahora del diario que ustedes tienen allá en Buenos Aires ha planteado de distintas maneras una crítica primero primero fue una crítica al discurso de la Lamina Elisa Loncón sobre todo el concepto de refundación como el diario de la nación ahora me acuerdo y por tanto en esa en esa noción del concepto de refundación se ha generado una crítica con esta idea de que no debería un poco casi atreverse a decir un concepto como tal el discurso de Elisa de la Lamina Elisa fue hecho si ustedes ven el video un poco de una manera bastante del sentimiento como de alguna manera desde el interior yo la entrevisté para The Clinic para un diario que escribo acá en Chile donde ella decía bueno que habían preparado algo de su discurso con su equipo de trabajo pero ella misma dice se me quedaron los lentes y eso salió de ahí y en efecto cuando uno escucha su discurso es algo que da cuenta de una trayectoria primero del movimiento mapuche de la historia del pueblo mapuche y también personalizado en las mujeres del pueblo mapuche en ese sentido ella logra de alguna manera creo yo hacer una síntesis histórica del movimiento mapuche que no se que no se inicia en 1990 con a lo mejor con la fundación del consejo de todas las tierras que una de las organizaciones que ella ella fue militante fue parte de esa organización que va a tener un crecimiento en Argentina como ustedes saben también el consejo va a ser transnacional por decirlo de alguna manera con importantes dirigentes de ambos lados de la cordillera recordar como bien lo dice nuestro antiguo que la cordillera no marca un límite sino que es parte del pueblo mapuche de alguna manera o como lo dice Adrián Moyano un escritor de su país nuestro pueblo es de mar a mar y por lo tanto cuando observamos esa noción nos cambia un poco el prisma como tal en ese sentido entonces lo que Elisa apuesta o lo que ella un poco hace en su discurso es una síntesis histórica del movimiento político mapuche y no es cualquier tipo de movimiento porque también dentro de las corrientes del pueblo mapuche como todo pueblo hay diversidades y también hay contradicciones pero ella representa también creo yo una apuesta del movimiento autonomista primero desde su humildancia en el Atmapu y dentro de Atmapu el grupo teatro que es un que es un grupo de jóvenes mapuches que ante la dictadura militar y principalmente hacia el decreto de ley del año 1979 que va a marcar el intento de poner fin a las comunidades por propiedad individual en esta idea de la revolución neoliberal de la dictadura pinochetista ellos responden de alguna manera articulándose a partir del teatro y trayendo historias música o cantos del pueblo mapuche antiguo con la idea de la memoria también del mapuzungún porque cuando hablamos también de la lamina Elisa Loncón estamos hablando de una profesora de mapuzungún pero también una 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 activa política mapuche en la revitalización del mapuzungún ahí están sus trabajos de sus trabajos iniciales y está también su tesis que habla sobre la femenología del mapuzungún y de la lengua entonces cuando hablamos de alguna manera también de esto hablamos de un pueblo que en el año 79 por la dictadura militar se decretó de alguna manera legalmente el fin del pueblo a partir del intento de generar propiedades individuales para romper y quebrar el tejido social fundante del pueblo mapuche que es la comunidad y ante ese ante ese escenario se va respondiendo estos jóvenes para ese tiempo en torno a partir de las tradiciones las costumbres y la cultura que disfrazaron muchas veces estas organizaciones mapuches de folclor porque la dictadura militar permitió de alguna manera en esta idea de la chilenidad como nacionalismo permitió el folclor como una forma de actores entonces este mundo mapuche se disfrazó de alguna manera también en esos espacios que la dictadura abrió pero no era folclor o era más profundo que aquello sino era de alguna manera las ideas políticas que se estaban debatiendo en el interior y en el año 83 o 84 la organización Azmapu que surge del concepto más importante del pueblo mapuche es el Azmapu todo el pensamiento la política la cultura todo de alguna manera el concepto más importante para nuestro pueblo es el Azmapu como dice Elikura Chihuayla nuestro poeta recién premio también de literatura en Chile el todo sin exclusión para referirse a este concepto entonces en este momento tan determinante incluso yo lo veo así hoy día con los años que la distancia que da la historia también de los procesos históricos en este rigor la dictadura militar intentó una chilenización de carácter neoliberal y el pueblo mapuche respondió con una mapuchización justamente a esa chilenización a partir de estos conceptos políticos cosmológicos que a veces se disfrazaron de tradiciones culturales pero al respecto era lo político y ahí está la Lamia y Elisa escribiendo en ese tiempo en el diario en el diario ustedes comprenderán diarios de universidad como boletines no sé cómo lo llamarán en Argentina como estos pequeños diarios no tengo uno aquí a mano si no se los mostraría el diario se llama Pelkitún y desde Pelkitún este pequeño diario de los estudiantes de la universidad de Temuco ella comienza ya a escribir alguna idea sobre el tema de la revitalización del Mapu Sungún sobre las ideas políticas luego de eso ella va a ser parte como les decía de Atmapu y ahí va a escribir en el diario Aukinko que es el diario que esta organización va a plantear y donde se van esbozando algunas ideas de la autonomía como idea para avanzar hacia la autodeterminación el derecho a la libre determinación hasta que la transición democrática va a generar un nuevo debate político al interior del pueblo mapuche y ahí se va a escindir esta organización en dos en una que avanza hacia la ley indígena que va a ser un poco la articuladora de las normativas indígenas en Chile desde el año 93 y un movimiento más autonomista que no ve de alguna manera la ley indígena como una forma porque les parece que es una política de indigenismo ya de la década de los 50 en América Latina que va siendo desfasada y que el momento político es por la autonomía y la autodeterminación y en ese ámbito la mía Elisa Loncón pasa a fundar el Auquim o el Mapu Nublan o Consejo de todas las tierras que entre las muchas cosas que ha sido importante esa organización va a ser la bandera mapuche una de las principales que hasta el día de hoy es el emblema del estallido social que no es menor el estallido social del 18 de octubre en Chile va a poner como símbolo a lo menos tres banderas digo yo la principal va a ser la buenufolle la bandera del pueblo mapuche la segunda la bandera feminista y tercera la bandera la bandera diversidad de los movimientos sociales partidos políticos menos hay una hay una crítica a los partidos políticos tradicionales pero surge la diversidad y ahí donde lo que quiero plantear es lo siguiente que uno puede ir observando que desde abajo se iba formando una sociedad siento yo más plural o más plurinacional por distintas razones una es la migración la otra la trayectoria del movimiento mapuche autonomista que ya tiene 20 30 años y también un movimiento que ha sido constante y consistente en los últimos 30 años y que también ha pagado los costos muchas veces de la movilización sobre todo en el símbolo que es que son los prisioneros políticos los que siguen existiendo hasta el día de hoy en las cárceles de Temuco de Lebu y de Concepción además dentro de un círculo de una política de criminalización muy aguda entonces en ese ámbito para ir a lo mejor concluyendo lo que nosotros observamos en ese sentido es que en este debate sobre la autonomía el 18 de octubre esta idea de lo plural que comenzó a converger desde abajo toma sintonía hoy día desde arriba con esta propuesta política que viene trabajando el movimiento mapuche en torno al concepto de lo plural y la plurinacionalidad como concepto por supuesto no es algo que le pertenece al movimiento mapuche es algo que se está debatiendo ya en los países andinos o los movimientos indígenas del norte desde la década de los 80 sí muestra como para Chile una propuesta política ante la crisis de Estado y de alguna manera que es lo que había entrado en crisis en Chile es esta idea monocultural esta idea de homogenización política y lo que el pueblo mapuche y el movimiento indígena entrega para Chile como propuesta es la pluralidad como una idea de una nueva democracia pero también no cualquier tipo de democracia sino una democracia intercultural pero también con perspectiva de género y por eso que también el rol de la mujer indígena ha sido relevante en este proceso político lo que se va mostrando entonces que hoy día de alguna manera observamos una alta tasa de apoyo en ese ámbito solo para concluir algunos datos que me parecen importantes para ponerlo en este escenario en la encuesta CADEM que de alguna manera de derecha en Chile y que mide de alguna manera el apoyo señala que Elisa Loncón tiene un 62% de apoyo hasta el momento el Centro Estudio Intercultural Indígena justo ahora que están presentando los datos me desconecto me conecto a lo otro el Centro Estudio Intercultural Indígena da cuenta en su última medición que Elisa Loncón tiene el 66% de apoyo en parte de la población y un 65% de apoyo tiene los convencionales de los pueblos originarios que muestran una alta legitimidad ante la crisis políticas que ha vivido Chile por lo tanto de alguna manera todavía esa fuerza política ese apoyo que se muestra hoy día lo que creo yo que se está debatiendo al interior del movimiento Mapuche Indígena es tratar de alguna manera canalizarlo a través de crear una fuerza política que luego piense ahora en la Cámara de Diputados senadores etcétera y para ella se apunta un poco yo creo este proceso político en el día del día de hoy eso les puedo comentar muchas gracias por la invitación estimado profesor Fabricán muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por las precisiones cuestiones interesantes y de obviamente de un muy cercanas y muy próximas no solamente a la profesora Loncón a la doctora Loncón sino también a la situación política sociopolítica de Chile que nos han servido como para dar un cierre como para mostrarnos el panorama ya el cuadro por decir de alguna manera ya que hablamos de arte en dos oportunidades el cuadro completo de la situación así que le agradecemos porque ha sido un excelente cierre agradecemos la participación la predisposición y por sobre todas las cosas también el tiempo que nos ha seguido para poder hacer un buen cierre de evento bueno profesor Ricardo Rabinovich Bergman no tenemos más que palabras de agradecimiento y obviamente de 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 ponernos a disposición para nuevas oportunidades para nuevas aventuras porque ciertamente esta si lo fue hemos tal vez quisimos jugar a veces a los dados y y tirar a ver si nos salía o no nos salía pero la verdad es que no hemos jugado a los dados hemos hemos contratado con precisión algunas cuestiones y y las que salieron bien creo que han salido bien gracias a que mis dos colegas han trabajado incansablemente para que para que hoy tengamos un gran evento los cuatro expositores creo que nos han engalanado y obviamente la profesora Loncón creo que nos ha elevado a la estratosfera como ha dicho alguna vez un nefasto presidente entonces creo que en este caso bien utilizado creo que nos ha elevado de una manera inimaginable quisimos mantener la sorpresa pero sabíamos que tarde o temprano había que que ventilarlo así que bueno muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas muchísimas gracias al departamento a todos los que nos han acompañado en esta hermosa actividad genial